¿Cómo crear una criptomoneda? Parte 1. En la actualidad existen diversas plataformas y proyectos que permiten crear criptomonedas de forma muy sencilla. Primero, elige un algoritmo de consenso. En blockchain, un algoritmo de consenso es el mecanismo usado para seleccionar el estado correcto de un registro después de realizar una transacción. De esta manera, lo que indica el algoritmo de consenso se convierte en la verdad que todos los nodos deben seguir. Luego, elige una plataforma blockchain. La elección correcta de la plataforma blockchain para su negocio depende del mecanismo de consenso que hayas seleccionado. Las plataformas más destacadas son Ethereum, Quorum, Corda, Iota y Cardano, entre otras. Después, diseña los nodos. Tienes que decidir el funcionamiento y la funcionalidad de tu blockchain y diseñar los nodos en consecuencia. Por ejemplo, los permisos serán privados o públicos, el alojamiento estará en la nube, en las instalaciones son ambos. ¿Cuáles serán los detalles de hardware necesarios para la ejecución? Síguenos para más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias!